El Ministerio de Gobierno confirmó que cumplió con lo consensuado en la última sesión de la Mesa de Focalización de Subsidios a los Combustibles. Entregó una guía metodológica para continuar con la creación de una comisión técnica que sugiera los mecanismos para aplicar la focalización. En este contexto damos paso a la primera entrevista del día con el licenciado Henry Llanes. Él es experto petrolero y asesor de los movimientos indígenas en la Mesa Técnica de Focalización de Subsidios. Adelante, abogados, buena entrevista. Muy buenos días. Saludamos al licenciado Henry Llanes, experto petrolero, asesor de los movimientos indígenas en la Mesa de Subsidios y Combustibles. Alberto Franco lo saluda y le da la bienvenida al licenciado. Sí, buenos días, don Alberto. Un gusto estar con usted, con la televisión, con la televisión de la Universidad Católica de Guayaquil y también con la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Se conoce que usted es el asesor del movimiento indígena, o más concretamente de la CONAI en el tema de subsidios y combustibles. El subsidio de los combustibles ha sido bandera de lucha permanente de los indígenas. Pero ¿hasta qué punto se ha estudiado el efecto económico en la población en general? ¿Qué los motiva a insistir en este punto? Bueno, yo fui invitado por la FENOCIN a una conferencia hace aproximadamente mes y medio. Y producto de esa conferencia con la FENOCIN, en el tiempo indicado, es la FENOCIN la que me invitó a participar en las mesas de diálogo con el gobierno. Así que, claro, ya en el bloque social participa la FENOCIN, la CONAI y la FEINE de manera conjunta. Así que los criterios que yo formulo son socializados a las tres organizaciones que acabo de mencionar. Entonces, es pertinente esa aclaración para dar cuenta de los hechos tal como son. En cuanto al tema de los subsidios, yo fui trabajador petrolero 22 años y fui dirigente petrolero. Y este concepto de la focalización más bien lo planteamos nosotros como dirigentes petroleros en los años 90. Y allí en ese entonces nos referíamos al caso del gas. Y lamentablemente en el gobierno de Mawad falló la aplicación del subsidio al gas de ecuado de petróleo porque las cosas nos hicieron bien. Entonces, querían partir de un plan piloto, pero fallaron, ¿no? Pues el tema del GLP es que las importaciones son bastante costosas, ¿no? Y entonces, y lo mismo sucede con las gasolinas porque el Ecuador lamentablemente, lamentablemente, los gobiernos, el Estado, no cumplieron con este mandato de la ley de hidrocarburos que había que industrializar a la mayor parte del petróleo que se explota de la región amazónica. Y ha llegado al extremo que siendo el Ecuador un país petrolero, sea casi un importador nato de los combustibles. Pues mire que en gas licuado de petróleo, para atender la demanda interna, el Ecuador, el Estado, importa el 88% de la demanda interna. Es importado a precio internacional. Las gasolinas, más del 60% son importadas, ¿no? A precio internacional. Y en el caso del diésel, más del 75% es importado el diésel a precio internacional. Entonces, es una cosa bárbara, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012, un galón de diésel importado costó 3 dólares con 39 centavos. Y en el Ecuador se lo vendió a un dólar, el diésel, ¿no? Año 2012. El gas licuado de petróleo se importó un kilo de gas en un dólar 12 centavos, que multiplicado por 15, eso da sobre los 16 dólares. Más costos internos, cerca de 20 dólares. Un kilo de gas producido en el país, 42 centavos, que multiplicado por los 15 dólares, por los 15 kilos, perdón, por los 15 kilos, da 6 dólares, ¿no? Entonces, en materia petrolera, las cosas no se hicieron bien y eso ha significado un enorme desangre económico para el país. Entonces, ahora, en el tiempo actual, no contentos con esto, en el gobierno de Monero, se dieron el lujo de incluir reglamentos que violan la ley de hidrocarburos, el 72 de la ley de hidrocarburos, el artículo 32, y también el 314 de la cohesión de la república. Incluyeron dos conceptos, ¿ya? Lo uno, a través de reglamentos, liberar las importaciones de los combustibles, ¿no? O sea, que anóloga el Estado. Y lo segundo, como que el Ecuador fuera Europa, como que fuera Estados Unidos, incluyeron en esos reglamentos, ¿no? En esos decretos ejecutivos, en el gobierno de Moreno, de que hay que liberalizar los precios de los combustibles. ¿A quién iba, a quién está, a quién, a quién está orientado ese beneficio sobre la importación y comercio de los combustibles en el Ecuador? A los grupos económicos vinculados al negocio de los hidrocarburos. O sea, no contentos con todo esto que hicieron en contra del mal manejo del petróleo, todavía se dieron el lujo de incluir disposiciones como estas. Y eso son, y esa es la espada de Damocles que tiene el país en materia petrolera, por cuanto los gobiernos se alinearon con los intereses de exportadores de petróleo, que le aplican un alto castigo al precio de exportación del petróleo, con los grupos económicos que están vinculados a la explotación petrolera y que el Estado les paga altos costos por la explotación de un barril del petróleo y con los grupos económicos que están vinculados a las importaciones de los hidrocarburos. Entonces, si usted suma alto castigo en el costo de exportación del barril del petróleo, más altos costos de producción del barril del petróleo y más altos costos de importación de los derivados de los hidrocarburos, al país le queda cero de ingresos de la explotación petrolera. Entonces, mi querido doctor, la propuesta que le hemos mantenido nosotros, y en lo personal, en mi caso, es de que aquí se tiene que, de una vez por todas, que es la propuesta en la mesa, de que tiene que el gobierno comprometerse a industrializar el petróleo, segundo, a procesar derivados con norma Euro 5. Eso es puesto por el bloque social, por las organizaciones. Entonces, mire, hay cosas de fondo que se está planteando en esta mesa y obviamente en el caso de la focalización se dicen dos cosas. Lo uno, primero, en la parte conceptual, el gobierno tiene que estar claro cuáles son los sectores del parque automotriz que circulan en el país. ¿Cuál de esa estructura del parque automotriz que circula en el país debe ser subsidiada y cuál no debe ser subsidiada? Entonces, en el Ecuador hay cuatro tipos de vehículos que se los tiene para los siguientes usos. Uno, vehículos privados que son de uso personal, vehículos que están vinculados a las actividades comerciales, vehículos que están vinculados a los servicios públicos y vehículos que están vinculados a la actividad agrícola. Muy bien, hay cuatro tipos de vehículos, ¿no? De esos cuatro tipos de vehículos, ¿cuál es la propuesta del gobierno a quién quiere subsidiar? Lo segundo, que allí debe haber, digo usted, un gobierno electrónico que controle, porque ahí es el robo de los combustibles, y que los gobiernos no han hecho nada. Y ahora del bloque social le está diciendo, señores, por favor, señores, gobierno, gobierno, por favor, a incorporar un gobierno electrónico para que controle el despacho de los combustibles en los 14 terminales que tiene Petroecuador, que implemente un gobierno electrónico que haga seguimiento a los autotánquers o a los tanqueros que retiran los combustibles de los terminales, quienes deben llevarlos directamente a las actividades de servicio, porque eso no sucede. Entonces, hay cosas como estas que el bloque social, que son aspectos de fondo que le ha plantado el gobierno nacional. Licenciado, tomando en consideración lo que usted nos ha dicho y viendo por dónde más o menos va la propuesta, esta estaría encaminada a subsidiar vehículos de transporte público, vehículos que tengan relación con la producción agrícola, más no a subsidiar el vehículo particular privado. Pero si se toma en cuenta de que gran cantidad de personas utilizan esos vehículos para trabajo, taxis irregulares, o para transportarse él y su familia hacia lugares de trabajo, ¿no se estaría golpeando una gran masa de la población? Sí, lo que se ha dicho en el caso de los vehículos son el caso de los vehículos de alta gama, y para ello también se ha tomado como propuesta en la parte del bloque social que presenten el nivel de ingresos que tiene como recaudación el servicio de rentas internas, ingresos anuales, el pago del impuesto a la renta, y ahí se ha puesto más bien un nivel que las personas están observando, porque se dice que tengan un piso de 41 mil dólares anuales, 41 mil dólares anuales significa más o menos 3.550 de ingresos mensuales, pues una persona que tiene ingresos de 3.500 y más está en una condición económica de pagar precios reales, no precios liberalizados, ¿no? Entonces, lo que es la ocupación suya, por eso es lo que le digo, hay vehículos que son, que son, son, es un vehículo, gran parte es un instrumento de trabajo, ¿no? Una persona que lleva su vehículo al trabajo y regresa del trabajo a su casa para cumplir una función de trabajo, es un vehículo de trabajo, pero generalmente esas personas no tienen vehículos de alto costo, sino vehículos de nivel, de nivel medio, por llamarlo, ¿no? Licenciado, pero en esa parte de la consideración de lo del servicio de renta internas, nos topamos con un problema, solamente están incluidos en lo que se trata o se refiere a pago del impuesto a la renta quienes somos empleados, porque quienes ejercen libremente el comercio o trabajan libremente en una serie de actividades que muchas veces tienen ingresos superiores a quienes somos empleados. Esas personas no están en el servicio de rentas internas. Entonces, ¿cómo se podría tratar de establecer una morigeración del tema a través de ese considerando? Sí, eso es una buena preocupación la que usted menciona y por eso es que en esta mesa también trabaja el servicio de rentas internas. Y entonces, lo que se le está diciendo al servicio de rentas internas es que tiene que, en verdad, trabajar con eficiencia para que las personas que tienen actividades económicas muy importantes, ellos deben tributar y ellos deben estar registrados en el servicio de rentas internas, ¿no? Y entonces, y eso ya es deber del gobierno. Es decir, el bloque social lo que le está diciendo, mientras las cosas no estén bien hechas para implementar una política de focalización, no es posible mover los precios actuales. O sea, así de claro le han dicho la FENOCIN, la CONAI y la FEINE al gobierno nacional. Y me parece que eso es correcto, porque querer mover precios sin hacer esos correctivos, como le menciono, de un gobierno electrónico, esto de establecer de manera correcta los ingresos del pago al servicio de rentas internas sobre el tema de la renta, de la utilidad. Y también lo que usted dice de estos sectores que no están, que el servicio de renta no los tiene registrados y que realmente eso es una situación que preocupa, ¿no? Y nosotros le hemos dicho al gobierno en esa materia, tiene que tener registrados a todos quienes deben pagar el impuesto a la renta, porque no es correcto que sean sectores que se beneficien de actividades económicas sobre servicios públicos en donde hay ecuatorianos. Licenciado. Donde hay ecuatorianos que pagan impuestos para que el Estado tenga servicios públicos y que los tenga de buena calidad, ¿no? ¿Cuánto faltaría para llegar a un acuerdo en tiempo, en dificultades, para poder llegar a tener un consenso en esta mesa? Yo creo que estos 90 días que han diseñado el gobierno y el bloque social, es probable que en estos 90 días se pongan de acuerdo en la parte conceptual y también en la parte operativa de cómo se debe implementar una política como esta. Ahora, de esto que le acabo de mencionar, el tener claros los conceptos de la aplicación de la política, así como ya la parte operativa, y ya en cuanto a lo segundo, esta parte operativa que se implemente, yo diría que eso por lo menos será entre seis meses, nueve meses o un año que se la pueda implementar, porque eso no se la puede decir de la noche a la mañana, esto va, porque una cosa como esa sería cometer mil arbitrios y pueden haber perjuicios y eso no es correcto, ¿no? Claro, en eso usted tiene toda la razón. Le agradecemos muchísimo por habernos abierto el cuadro de situaciones y de lo que realmente está pasando en esa mesa y que así de esta manera el público lo conozca. Gracias, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, muchas gracias, doctor, y un buen día por usted y para la audiencia. Gracias. Muy buen día. Estuvo con nosotros el licenciado Henry Llanes, experto petrolero, asesor de los movimientos sociales en la mesa de subsidios y combustibles. Gracias.